hola bendiciones mis queridos hermanos un fuerte abrazo en el amor de cristo es una alegría para mí poder compartir con ustedes a través de este medio les mando un fuerte saludo y quiero compartirles una cita bíblica que se encuentra en esequiel capítulo 37 versículo del 9 al 10 dice la palabra de dios lo siguiente entonces me dijo profetiza hijo de hombre llama al espíritu y dirás al espíritu esto dice ya ve espíritu ven desde los cuatro vientos sopla sobre estos muertos para que vivan profeticé según la orden que había recibido y el espíritu entró en ellos recuperando la vida se levantaron sobre sus pies era una multitud grande e inmensa palabra de dios mi querido hermano esta palabra tal vez ya la hemos escuchado muchas veces en pentecostés en nuestras asambleas de oración pero hoy tiene un enfoque especial dice la palabra de dios que se le dijo al profeta esequiel profetiza sobre estos huesos sobre estos muertos tal vez tú te preguntes pero yo no estoy muerto pero la palabra la palabra de dios a lo que hoy nos quiere referir es a la situación que estamos viviendo por la contingencia hay mucha muerte también física tristemente pero hay muerte espiritual una muerte espiritual muy fuerte que está viviendo el servidor la comunidad la juventud en todo el mundo porque se nos ha cambiado la rutina de estar con constantemente viviendo encuentros presenciales en nuestra comunidad en nuestra iglesia en la eucaristía y todo esto ha venido revolucionando esto provoca en muchos de nosotros una muerte espiritual empezamos a vivir una pereza al orar una pereza para conectarnos a través de zoom a través de whatsapp a través de alguna plataforma a la que nos inviten a formarnos y hoy el profeta esequiel nos viene a decir que el espíritu santo es quien nos puede avivar dice la palabra que al profetizar según la orden de dios el espíritu entró en ellos y recuperaron la vida y se levantaron hoy a través de este mensaje dios quiere decirte eso te quiere levantar te quiere poner de pie y que tú recibas el poder del espíritu santo para que sigas siendo ese servidor fiel ese servidor de fuego que hoy se necesita en el mundo también nos invita la palabra de dios a revivir o vivir de nuevo porque muchos de nosotros a través de esta situación nos ha tocado la muerte de un ser querido a nuestra casa y la tristeza viene con una fuerza muy grande es normal estar tristes por la pérdida de un ser querido pero no es normal quedarnos en la tristeza hoy a través de esequiel nos dice el señor que el espíritu santo viene a avivar tu corazón que esté entristecido ese corazón que esté angustiado ese corazón que se encuentre desesperado hoy va a ser avivado por el poder del espíritu santo también nos quiere avivar nuestro corazón porque a través de esta circunstancia de confinamiento del coronavirus muchos hemos caído en cosas que dejamos de hacer es decir en vicios en pecados en ataduras del mal que hemos volvido a retomar y hoy el espíritu santo en esta mañana quiere liberarnos de esas ataduras quiere avivar nuestro corazón y levantarnos levantarnos de esa muerte espiritual que sabemos que es el pecado por eso yo te invito hoy en esta mañana en este día mi querido hermano a que dejes que el poder del espíritu santo descienda con libertad sobre tu vida y la transforme por completo hoy a través del poder de dios un fuerte abrazo mi querido hermano y es una alegría poder haber compartido contigo esta pequeña cápsula del libro de esequiel capítulo 37 versículo del 9 al 10 al haber escuchado esta cita bíblica de esequiel quiero invitarte a vivir un momento de oración ahí donde te encuentras si te es posible cierra tus ojos dispón tu mente deja todo a un lado que nada te preocupe solamente di esto conmigo espíritu santo ven desde los cuatro puntos cardinales sobre mi vida espíritu de dios hoy en este día suplicamos que te derrames con libertad sobre cada uno de mis hermanos de la comunidad de maranatá trámate con gracia tú conoces cada una de las necesidades que necesitan ser reavivadas retomar vida por eso hoy en este día suplicamos ven espíritu santo desciende sobre cada uno de estos hermanos te pido señor especialmente por los corazones que se encuentran tristes abatidos desconsolados derrama tu fuerza espíritu santo consoladora tu fuerza de amor tu fuerza que aviva y da un enfoque nuevo a la vida también suplico espíritu santo que vengas a vivar nuestros corazones que estén viviendo en algún desierto da agua en esta tierra árida llena de tu presencia espíritu de dios todo cansancio espiritual todo letardo espiritual hoy ven a vivarlo para conectarnos con fuerza en este caminar con cristo espíritu santo espíritu santo en el nombre de jesús ven desciende sobre nosotros llénanos transformanos inúndanos de tu presencia amén maría santísima ruega por nosotros espiritu santo espiritu santo espiritu santo espiritu de dios espiritu santo mi alma tiene sed de ti 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 espíritu santo venarde derrama tu fuego y tu poder Actúen mí, actúen mí, actúen mí, Señor, derramo a Te. Estás erramando la unción aquí. Estás erramando la unción aquí. Estás erramando la unción aquí. Derrámate, Señor, estás erramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a arder, derrama a Tu fuego y a Tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, Señor. Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo.